Raza, Raza, que creen, que creen, si nos viene un nuevo video, algunos videos no van a tener el que creen, que creen mio, que creen Raza, desde los primeros videos lo digo, no se porque, que creen, que creen, pues, voy a decirle muchas veces que creen, que creen, por si no se me pasa, me voy a estar haciendo vlogs, vlogs y voy de aquí para acá y no se cuando meter el que creen, que creen, pues, si me entendieron, bueno, ya les explique a mis pensamientos, ah, vamos saliendo de aquí en San Ignacio Raza, ahora si ya nos vamos para muliaje, duramos dos días aquí, un día en Santa Roselita, digamos, tres días de viaje, creo, o no sabemos, eso es lo que, eso es lo que dice, mira, ahí les dice, como corta las palmas, se hace en ese cerco, miren, está bien suave, todo esto es del señor, entonces va, hasta acá es donde dices que tienen la siembra, le recomiendo ese, ese RV Park, si vienen una vez en un carro, ahí, 250, hay baños con agua caliente, es el que está más pegadito al pueblo, está bien, porque nosotros dejamos el Morojum ahí, y en la noche lo fuimos caminando al pueblo, que sería una calle, unos, 300 metros, pónganle, y ya llegamos a lo que sería la plaza, al centro de San Ignacio, está enfrente de las canchas, en frente de las canchas está el RV Park, tiene dos años que lo abrieron, no tiene mucho, el señor dice que tiene dos años que lo abrieron, estuve escuchando ayer cuando platicó con el Radio Mojarra, que tiene dos años que lo abrió, que les invirtió su jubilación, es un profesor, es un maestro, de aquí, es de Sinaloa, y a los, a los dos, a los 15 y 6 años que terminó la secundaria, se vino a estudiar para ser maestro acá, gratis, a un internado, y así fue como el vato, es maestro, hizo su futuro, porque no, no, pues no, no había allá donde, donde él estaba, no había, dicen que estaba muy, muy apenitas, y pues se dedicó acá, vino a estudiar, internado, le dan una friecita, y se hizo maestro, que buena, que buen, que buen plan del gobierno ese, y sacaron delante a los muchachos, vamos a grabar toda la salida aquí, de lo que sería San Ignacio, para que la conozcan, el, el oasis de San Ignacio, prácticamente es un oasis, es un, está en una laguna de agua, que brota, tipo manantial, ahorita la vamos a ver, verá más para adelante, ellos le dicen el oasis, de hecho, ahí, mira, unos señores pescando, ahorita ya vamos de salida, como les comento, vamos rumbo a Muleje, primero Santa Rosalía, pasar por Santa Rosalía, y después a Muleje, raza, y ya a donde vamos a llegar unos días, vamos a llegar antes de Muleje, con un conocido que tenemos ahí, unos dos, tres días también, y luego ya de ahí vamos a prender el vuelo para las playas, y a ver qué recorrido vamos a tomar, ahí se va a ir decidiendo poco a poco, por lo pronto ya vamos avanzando otra vez, vamos viento en popa, les comentaba el R.B. Park, está bien suave, hay internet, hay, hay alternas Sterling, como la que yo traigo, que no puedo echar a andar acá, porque había muchas palmas, por eso me cambié de R.B. Park, que estuviera más despejado, para poder echar a andar la antena, y resulta que ahí tenían, y con la antena de ellos, fue que subí cuatro videos, esperen los videos, raza, ahí van a estar, este va a ser el quinto video, este va a ser el quinto video, la salida de San Ignacio, salida espectacular de San Ignacio, salida extrema, y pues agarrar la calle, lo que sería aquí ya, nos quedamos el primer día, creo que en este, ¿Las Palapa? Algo así se llamaba, si es este, si es este, Metates, aquí nos quedamos el primer día, está suave porque está la laguna a un lado, está los bases a un lado, pero, no hay internet, y las regaderas, no hay agua caliente, y en el otro hay agua caliente, la regadera está al millón, y en el internet, está muy importante para subir los videos, los que subimos videos, los que subimos contenidos, pues conviene ahí, ya nomás nos bañamos, ahorita aprovechamos que está el baño, bañamos, hacemos las, pasamos al tocador, nos bañamos y fuga, ¿qué hora es la hora? No sé, pero creo que son como las 10 de la mañana, me gusta para que sean como las 10 de la mañana, si nos dormimos otro ratito, ratote, y vamos ya, de salida, como va a ser, mule, que de raza, ahí nos la pasamos a gusto, para platicar con la radio mojarra, conocí a la radio mojarra en persona, estoy platicando ahí, una charla con él, a mí, la verdad, los videos, es una cosa a las personas, de verdad, el vato es, ya conociendo la verdad, pues, y que tengo una cámara enfrente, muy buena persona el señor, muy amable, muy atento, muy cordial, muy platicador, sabe de todos los temas, me encantó, me encantó platicar con él, la verdad, un elegido, ahí dice el estero, miren ya, ¿para dónde vamos? Guerrero Negro, izquierda, Santa Rosalía, derecha, ahora sí, vamos a arrasar para la derecha, rumba Santa Rosalía, creo que son como 150 kilómetros, unas 12 horas, y una hora, ámule, que en tres horas, estamos en el punto, un saludo, y vaya a todos, raza, un saludo, y vaya, queda rando la carretera, ¿cuántos minutos, dos horas? Cinco, y aquí ya sería la salida, miren, empezar a tirar las cosas, que va a ir mal acomodada, vaya, lo va, aquí a él se lo va a hacer, recetar las ranjadas en la tierra, es volcánica, y todo eso corre el agua, todo donde hay palmera, ajá, todo eso corre un arroyo de agua, cinco grandes, pero todo eso corre el agua, al tiro aquí está riendo de San Ignacio, saliendo de San Ignacio, porque hay un topezón, bueno, hay dos, pero si lo agarras fuerte, pegas un brincon, que casi puedas en el techo, me pasó la primera vez, ya después ya lo conocí, y te vienes con más cuidado, entonces es que todos los poblados, la mayoría de los poblados, que atraviesan un poblado, un ranchito, un pueblo, hay un tope, pues para que disminuya la velocidad, por si un animal, está cruzándose la gente, acuérdense también, que hay muchas vacas sueltas, y burros, mucha fauna, mucha fauna, y aquí vamos a arrasar, seguimos con el video, en unos momentos más, bye, aquí pasando por donde están, los volcanes de las tres vírgenes, creo que es el volcán, se llama las tres vírgenes, no es como el cerro preto de nosotros, este sí está bien grande, nosotros, terrazas, está aquí, ya, con este, creo que está inactivo, pero ya ahí se erupió, porque a los lados se ve, hace, no sé cuántos, cientos de años, porque allá, mira, se ve como, como corrió la lava, ese es un borde, de que corrió la lava, pero ahí se va a ver, y vamos, seguimos el camino, raza, de salir a su homicé, junto para arriba, para el final de la baja, para donde se acaba, todo, 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 ahí vamos, raza, mira como se va, ya lo, porque, soltó el mercado, eso de ahí, de la derecha, eso es, es lava, eso fue, en algún tiempo, lava, son piedras, volcánicas, pues, esto aquí, hace no sé cuántos, cientos de años, mide, yo creo, pues, área de erupción, y aquí se ve, este lado, el volcán, de la 3,000, que en este momento, está bastante alto, bastante, bastante, seguimos con el video, raza, bye, aquí es el que, por aquí, yo creo que se metió, el de creciendo el camino, por ahí, se metió, para allá, es donde él entró, y, 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 Tiene que ir por arriba de la raya. ¡Suscríbete! Aquí se pueden apreciar todas las formaciones volcánicas, las piedras, un paisaje, un paisaje muy agresto, oscuro, semidesértico o desértico completamente. No, nada para la izquierda del volcán, todavía se canta de fresa un poco. ¡Suscríbete! El volcán, raza. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Puro frenando Puro frenando aquí Puro freno Que no agarre mucha velada Los carros porque Se van para abajo Y seguimos con el viaje Hace rato seguimos con el video Hasta allá se puede alcanzar A ver ya casi En lo que sería el mar de Santa Rosalía El mar de Cortés Lo que sería el mar de Cortés A ver más después lo alcanzamos a ver Pues ya seguimos con el video No nos pegamos, ¿Vale? ¿Cuándo? Sí Así está de subida esta raza Es la que yo le decía a la mujer Esta de venida Está bien durísima ¿Cómo se siente? Está dura la subida esta Este es el mental infierno La otra chiquitina se llama el infiernillo Este se llama el infierno Ahí va Es la que la había visto tan empinada Ahí vamos Vamos 60 grados raza parece No sé si se te alcanza a apreciar en el En el video pero vamos Puro freno de motor raza Espacito porque el de tu vida Es cuando está en lo canito Hay varias partes, varios miradores A ver si me encanta un pan Yo iba a ponerle este Pero está muy chiquito Para mi morro No No Ahí es bueno Ahí vamos Ahí vamos Puro freno No le he pisado la acelerada Puro freno Está empinadísima La bajadita esta Más destruida Aquí es donde se sabe si está bueno el carro No, los trenos más bien No, los trenos más bien No, los trenos más bien Con bastante precaución No, los trenos más bien Para pasear más hacia la carretera Casi terminamos de bajarnos Ya le pegamos un aceleroncito Una aceleradita Para no perder la vía Y seguir caminando Ahí vamos Ahí vamos No rebasar Ya sabes No rebasen Manejen su límite de velocidad Manejen con cautetión Con precaución Que vamos a llegar Sabes que temprano 80 kilómetros Vengo yo manejando 80 A lo máximo 90 kilómetros Allá se puede apreciar una patrulla Creo que va a ser De la Guardia Nacional De la Guardia Nacional ¿Cuál es el patrulla? 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 ¿Vuelve una t Craftrulla? ¿Cuál es el patrulla? ¿Qué es el balón? la raza que se puede pensar de Santa Rosalía Dicen que está muy bueno el pan de Santa Rosalía Dicen que el pan y las tortillas de harina son muy ricas Dicen que el pan y las tortillas de harina son muy ricas Dicen que el pan y las tortillas de harina son muy ricas Ya llegamos a unos 5 km y llegamos a Santa Rosalía pero vamos a parar por ahí a comer, ya tengo más comida que ya estaré por allá abajo y ves por qué se ve el mar así el mar se ve así raro raza porque la arena es negra en esta parte del mundo mundial en esta parte del mundo mundial la arena es negra vamos a parar un rato aquí vamos a desayunar en este mar de Santa Rosalía algunas basuras gente que más bien ha venido a tirarla después seguimos con el video raza bye raza ya venimos llegando a Santa Rosalía ahora sí all finished Santa Rosalía mira el voleo raza acá para la derecha está la mina es el voleo mental ahí está la mina miren siguen trabajando siguen explotándola tienen varios años de hecho este pueblo es minero arreglaron la callecita estaba bien destrozada en esta parte de la carretera aquí la arreglaron acá en su barco no sé qué le cargaran al barco la neta no lo he averiguado me gusta que bajamos ahí la costa del infierno un poquito de medio venía oliendo bien una china balata quemada puro freno para abajo puro freno puro freno y se olvida medio raro yo creo que ahí cargan la mirada lo que sacan lo que exploten ahí lo echan mira porque hay un riel para allá arena negra aquí en este mar arena volcánica va a faltar algo para llegar ahorita sigamos con el video raza bye salen la rosalía es el mar de cortez bienvenidos a santa rosalía raza con la novedad que es la raza con la novedad que la gasolina está 26 paus al litro 25.99 a ver si ahorita nos encontramos una gasolinera para que chequen el dato raza la gasolina es bastante elevada de precio para este lado del mundo 25.99 a ver si ahorita alcanzamos a pasar otra y esté más barato ojalá pero no creo que va a ser el común denominador de la gasolina de este lado mira que está ahí vean el común denominador va a seguir yendo a la escuela esta semana salen de vacaciones esto sería ya el pueblo de santa rosalía todo tiene verdad quiero pararme para la tienda ¿qué es gordo? vas tú y yo no, pero no sé qué es quiero una soda Dame una soda. Ay no se alcanza. Ya que hay veces que compramos el pollo en el hombro me ha dado ganas de comprar pollo en la carretera. Ah, del pollo verde. La gasolinera con vista al mar. Y nos miramos el precio de la gasolina. Ya vamos a ver el precio de la gasolina Raza. Está un poco elevado del precio. Para que vengan preparados para ese golpe. Ese golpe. Ese si es golpe verdad. Al bolsillo. Les voy a decir a cuánto está aquí. Veinticinco. 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 A ver. Regular veinticuatro. Veinticinco. Veinticinco. Así nomas. Vamos a echar otra gasolina de paso. ¿Y esto qué? La mina del Boleo. Esa es la mina vieja. La antigua mina. Míralo. Mucho poco poderosa. Pero ya está. Fuerteinco. Y esto está aquí. Bueno. Vamos a el callejano esta lima. pueden ver los trabajadores de las minas esperando el camión para irse a trabajar toda la carretera puede haber trabajadores gimnaxio cardio la pesca el mero centro de santa rosalía está más barata la gasolina era $23.99 porque ya te asustaste es la premium $25.99 no es diésel lo pago pregúntale si es de gasolina es gasolina vamos a poder meter el 200 te tenes que haber ido hasta de primero Zagarpa Zagarpa no llegamos a comer por aquí a comprar café con mi amigo con mi amiguito si traemos gasolina vamos a llegar a otra gasolina saliendo de Mureje esperemos que no esté tan caro para allá aquí en el regio ¿aquí? ¿si verdad? de este lado el mar vamos a pasear el mar ya su muelle su ahí está otro esperando el camión para ir al bolero por Ágrica vamos doble pipa y pues esto sería lo que es Santa Rosalía Rosa es el video próximo video va a ser Santa Rosa está llegando a Santa Rosalía de pasada este es me estoy estudiando metatrón ¿qué es el chamán? ¿el catrón? lleva algo de con cables imposibles miselas y doble canal están arreglando aquí la orilla mira la banqueta están metiéndole un andador faltan los focos pero no estaba esa banqueta pues va a ser un andador con un escritorio ya las casitas ya recetas esto va a ser todo por el video gracias por suscribirse gracias por mirar los pinches videos del Charlie gracias ¿qué creen? ¿qué creen? ¿no dije? ¿qué creen? ¿qué creen? ¿qué creen? ¿qué creen? gracias por verme suscríbanse y bye gracias por este video de Santa Rosalía bye bye bye